Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, brillante victoria para Sergio Checopérez porque del último saltó al triunfo y bueno, como sabemos, el corredor mexicano tuvo que remontar después de un toque durante la primera vuelta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el destino le debía una a Sergio Checopérez y hace una semana el corredor mexicano perdía sus chances de podio por un problema en el motor durante las tres últimas vueltas en el Gran Premio Sáquir protagonizó una actuación memorable que lo ha llevado hasta su primer triunfo en la Fórmula 1 una victoria cocinada desde la última plaza hasta llegar a lo más alto del podio como sabemos, la competencia arrancó de la peor forma para Checopérez el monegasco Charles Leclerc se lo llevó puesto en la curva número 4 el mexicano trompeaba sobre la pista y retrocedía hasta la parte final de la parrilla con el autoseguridad sobre la pista, Pérez aprovechó para hacer su primer pit stop bueno, y esto es lo que dijo el mexicano a Movistar más F1 teníamos que recuperar, tuvimos el contacto, tenía vibraciones impresionantes en el coche después recuperamos, pero no tenía el ritmo del segundo stimp aún así, nunca dejé de empujar, había un momento que no aguantaba las vibraciones pedía al equipo parar antes, hicimos una gran estrategia desde el viernes sabíamos que teníamos que hacer bueno, a partir de eso se desató el huracán Sergio Checopérez comenzó a remontar diversas posiciones con el paso de los giros y era el potencial rival para luchar con el español Carlos Saint Jr. por el tercer puesto del podio y bueno, con el virtual safety car generado por el canadiense Nicolas Latifi el automovilista mexicano siguió en pista y poco después recibía el regalo de la escudería Mercedes porque los de la escudería alemana se equivocaron con los neumáticos en boxes y ofrecían en bandeja el liderato de la carrera al competidor mexicano bueno, George Russell con nuevos neumáticos y más ritmos llegó hasta el segundo puesto y cuando amenazaba al liderato de Pérez sufría un pinchazo que lo obligó a volver a entrar a la zona de boxe la victoria de Pérez estaba encarrilada, la emoción de Checo Pérez cuando cruzó la bandera cuadros era evidente, las lágrimas inundaron su casco bueno, teníamos buen ritmo sabía que venía George con el Mercedes y nueva goma pensábamos que necesitaba más para pasarnos pero creo que la carrera bajo control creo que teníamos la carrera bajo control pero así habría sido más complicado he tardado en llegar 10 años y siempre dando lo mejor y eso es lo que dijo emocionado el piloto mexicano que como sabemos, recordemos que es el primer latinoamericano y el primer hispanohablante que gana una competencia Fórmula 1 desde, como yo ya dije en el resumen, desde el Gran Premio España 2012 con el venezolano Pastor Maldonado y es el segundo mexicano que gana un Gran Premio Fórmula 1 desde hace 50 años, el Gran Premio Sudáfrica de 1970 siendo este Pedro Rodríguez y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao